Roberto Alos, bueno, la juventud copó las instalaciones de Hispana, ¿no? En esta nueva edición de la Copa, Pablo Batista, bueno, quería que me cuentes un poquito cómo lo están viviendo. Bueno, sabíamos que iba a ser esta cantidad de gente porque teníamos la cantidad de equipo ya inscrita, entonces sabíamos que iba a venir mucha gente. Hoy me llamó mucho la atención que la tribuna de la cancha de hockey estaba llena de gente, de jugadores, de papás, de mamás viendo bola y la verdad que sorprende, hacía mucho que no se veía eso y acá en el Banco Hispano hacíamos bastante porque la última fue en el 2019. Bueno, imagino también que eso generó esa gran expectativa, ¿no? Y esta rotación de estos juveniles de estas categorías que vienen a mostrar lo mejor, ¿no? De cada equipo, teniendo en cuenta que no solo llegan de distintos lugares del país, sino también de Chile. Y, bueno, hoy tenemos nueve equipos de Chile que vienen de todas las regiones de Chile, la verdad que también eso nos llamó la atención porque se fue corriendo la voz, digamos, de nuestros amigos chilenos. Entonces, bueno, se interesaron. La verdad que hoy la Copa tiene muchos equipos de Chile, pocos equipos de Argentina en realidad. Está Mendoza, San Luis presente, está también Tucumán. Pero, bueno, o sea, justo coincide con otra fecha. Entonces, es una fecha complicada que podrían haber venido como otro año Boca, Ciudad, que vinieron a participar del torneo. Pero, bueno, nosotros apuntamos para eso. Realmente estuvimos en comunicación con la gente de Boca y de Ciudad. Y gente de Córdoba, de Rosario, de San Jerónimo, que estuvieron muy cerca de venir. Pero, bueno, no se vio de este año, pero creo que ha sido una convocatoria increíble la de este año en la Copa Pablo Batista. Bueno, y también la importancia para los clubes de San Juan, ¿no? Que muestra ese gran despliegue que tiene el volei en estas categorías formativas. Y sí, la verdad que San Juan, estoy en el deporte que amo. Pero, bueno, y estoy en San Juan, vivo. Tengo la suerte de vivir en San Juan. Porque, realmente, nuestro gobernador y nuestro secretario, lo que han hecho por el deporte, hacía mucho que no se veía. Tenemos una infraestructura en todos los clubes que tenemos la posibilidad de hacer esto en todo San Juan. Y las veces que lo quiera hacer cualquier club lo puede hacer, solamente hay que animarse y empezar a hacer esto. Realmente, que tengamos una cancha techada y cerrada, donde podés armar siete canchas, eso no pasa en Argentina, en muchos lugares. Solamente se ve cuando se juegan las Copas Argentinas, donde se arman ocho canchas. Hoy tenés siete canchas funcionando, con espacios que se puede jugar al volei. Sí, obviamente no tenés los espacios reglamentarios, pero sí, en la cancha central, cuando jugamos las finales, se juega. Entonces, eso yo creo que es clave para que tenga esta convocatoria. Y creo, y soy consciente, de que esto se va a hacer más grande y donde lo vamos a tener que hacer entre todos los clubes de San Juan. Porque, realmente, yo apunto a eso, a que el volei sea el volei de San Juan, no el volei de hispano. El volei de San Juan. Bueno, y acá también hay muchos chicos, ¿no?, que son parte de lo que es el seleccionado sanjuanino de volei. No solo para los Juegos Nacionales Evita, sino también para futuros binacionales. Claro, los chicos que juegan este torneo son sub-16. Se preparan algunos para binacionales y los otros para el Campeonato Argentino sub-16. Entonces, los entrenadores de selección tienen la posibilidad hoy de verlos, en un fin de semana, jugando a todos los jugadores de San Juan. Bueno, que siga todo el éxito y, bueno, todo lo que es este ambiente, ¿no?, que hay de tanta algarabía. Bueno, que esto es lo importante, ¿no?, que todos los chicos tengan también su espacio y esa proyección deportiva, más allá del deporte que realizan. La verdad que es una locura, que nos encanta y si les preguntás a todos los entrenadores, piensan muy parecido. O sea, somos los entrenadores de volei y realmente somos locos de esto y podemos estar como hoy, desde las 5 de la mañana levantados, siguiendo esto. Y hoy seguimos acá, en pie, tratando de que todo salga bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes.